Tengo una sombra de muerte, a mí me podrá tocar Tengo una alma forjada, me esperará, me alcanzará Si Dios está con nosotros, nadie nos podrá vencer El poderoso de Israel es siempre fiel, siempre fiel Él sabe cómo terminará, hay victoria, hay victoria Como en Jericó, vamos a gritar, y en su presencia vamos a lanzar Como en Jericó, vamos a gritar, y en su presencia vamos a lanzar Hoy los muros caen Hoy los muros caen Hoy los muros caen Hoy los muros caen Ninguna sombra de muerte, nadie me podrá tocar Ninguna alma forjada, prosperará, me alcanzará Si Dios está con nosotros, nadie nos podrá vencer El poderoso de Israel es siempre fiel, siempre fiel Él sabe cómo terminará, hay victoria, hay victoria Como en Jericó, como en Jericó, vamos a gritar, y en su presencia vamos a lanzar Como en Jericó, como en Jericó, vamos a gritar, y en su presencia vamos a lanzar Hoy los muros caen Hoy los muros caen Hoy los muros caen Hoy los muros caen Daremos vueltas Daremos vueltas En su presencia Profetizamos Hoy los muros caen Hoy los muros caen Daremos vueltas En su presencia, profetizamos Hoy se caen los muros